... Asesinaron al presidente de Haití, se trata de Jovenel Moaz. Fue asesinado en un ataque perpetrado esta madrugada contra su residencia privada. También resultó herida la primera dama a raíz de un tiroteo que se generó en el interior del domicilio. Así lo informó el primer ministro interino haitiano, Claude Joseph, quien dijo que el ataque se produjo a la madrugada cuando un grupo de personas no identificadas, entre ellas varias que hablaban español, asaltó la vivienda donde descansaba el primer mandatario haitiano. Según el comunicado que fue recogido hace instantes nada más, el acto ya ha sido condenado como odioso, inhumano y bárbaro. El ministro de gobierno llamó a la población a la calma. La situación de seguridad del país está bajo control de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, aunque durante estos primeros 30 días de junio se registraron más de 200 secuestros y asesinatos en Haití. Reiteramos, asesinaron al presidente de Haití durante esta madrugada en su residencia privada.